Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Hoy os traemos una auténtica joya, Grupo Asesino, la película de acción definitiva. Artes marciales, tiros, épicos grupos de héroes que ríete tú de los vengadores y una trama extremadamente compleja con un desarrollo magistral y muchas sorpresas. Pero no os adelanto nada más, solamente deciros que esta película la vimos en directo el otro día en el canal de Twitch y pasamos un rato estupendo viéndola, así que si queréis ver películas de estas de vez en cuando, también podéis seguirnos por ahí. Así que sin más dilación, directa desde 1982, hoy llega al canal Random la maravillosa Grupo Asesino. En genuino VHS RIP, y además un RIP del VHS peor conservado de la historia. Se ve como el culo, pero es lo que hay, no tengo nada mejor con lo que trabajar. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español, por si os apetece verla rodeados de amigos y rodeados de sustancias que hacen que la vida sea más divertida. ¿Eh? Como refrescos con burbujitas. La película comienza con estos extraños créditos con ese absurdo filtro. Pero sobre todo con esta música digna de peli para mayores, ¿eh? Señora, soy el butanero. ¿Hay algún lugar donde pueda poner esto tan gordo? Perdón, perdón. Aparece el mismísimo Jean Glod. Jean Glod. Vaya caché. Y vosotros pensando que íbamos a ver una mierda, ¿eh? No contabais con estos actores de primera fila. Bueno, comenzamos con un matrimonio que está en su casa tocándose lo que vienen siendo los pirindolos, ¿eh? En lo que a mí me concierne, la compañía puede prescindir de tu gran amigo, el señor Pearson. ¿Por qué, Joan? ¿Por qué es negro? Los ochenta. Pero la película no nos da ni un simple minuto de tregua, y entran unos gañanes a armarla. Pero nuestro protagonista les sacude haciendo alarde de un cinturón negro en todas las disciplinas. Mirad los efectos de sonido dignos de los predefinidos del Sony Vegas. Bueno, el malo parece ser el único listo de la película y saca una pistola, ¿eh? A la porra. ¿Para qué tanto entrenar en artes marciales? Una pistola y ya está. Bueno, pues mientras él agoniza, a la mujer le hacen cosas malas y se la cargan. Vais entendiendo el concepto, ¿verdad? Al corte, al puñetero corte, aparece Afro Samurai. Que va a una fábrica a negociar uno o dos plazos de entrega. Entonces, como los de la fábrica no pueden cumplir los plazos, ¿pues qué hacen? Pues darse de hostias, lo normal. Tú imagínate que estás en el trabajo, aparece el dueño de la empresa y dice Chicos, no estáis llegando a los objetivos, tenéis que trabajar más. Entonces, de repente, todos tus compañeros se levantan a darle de hostias. Un día normal en la oficina, ¿no? Bueno, este casualmente cae al lado de un cajón que tiene un arma. Yo suelo esconder armas ahí también. Y el notas va y hace esto. Sí, en esta película todo el mundo es gilipo... Bueno, resulta que Afro Samurai es el mejor amigo del notas del principio. Que de la paliza se ha quedado en silla de ruedas. Y como la policía no va a ayudarles, le pide que reúna al comando. Muy bien. Así me gusta, Joe. El comando, bueno, son sus compañeros de la guerra del Vietnam. Y con un flashback nos los van a presentar. Se hicieron muy amigos el día que les obligaron a jugar al buscamina a su mano. Bueno, debido a esto todos tuvieron que colaborar para escapar. ¡Buah! Impresionante, ¿eh? Atraviesas a un vietnamita con un palo sin punta. Que se muere en el acto, sin hacer ningún ruido, sigue de pie y el resto no se dan ni cuenta. ¡Maravilloso! Total, que Afro Samurai se pone en plan Samuel L. Jackson y va a reunir al grupo. El llamado Grupo Asesino. ¿Que cómo los localiza? Pues por telepatía, obviamente. ¿Qué pasa? ¿No estuviste enviandando que...? Bueno, el primero es Triple H de AliExpress, que está persiguiendo a unos jugadores de cartas. ¡A tomar por saco la puerta! ¡Hala! Y a sacudirnos. ¡Ojo a este cómo arranca el parquímetro del suelo, como el que coge un papelito. Como era obvio, se los despacha a todos sin problemas y se une a los nuevos vengadores. Me debía un dólar. ¿Armaste este jaleo por un dólar? Sí. ¿Hiciste trampa? Sí. El siguiente ahora es Proxeneta y gasta su tiempo en controlar el territorio para sus chicas. Allí están sus chicas. ¿Qué? ¡Qué feas! Lárgate, chico. ¿Chico? Yo no me llamo Chico. Pero yo te llamo Chico. ¡Chico! Bueno, pues como es obvio, ¿eh? Sale gente de los coches para pegarse con él y él acaba con todos a tortas. ¡Qué música, por Dios! Bueno, y una vez que gana la pelea, pues aparecen los vengadores y se une a ellos. El siguiente es el japonés, que ahora trabaja como jardinero. Pero tiene un problema. Su jefe está organizando una fiesta en la piscina y no puede pagarle. Vuelve mañana. No señor, quiero que me pague mi dinero ahora mismo. Así que como no puede pagar al japonés con voz de Peter Griffin, ¿qué creéis que sucede? ¡Exacto! ¡Todos los de la fiesta van a darle de hostias! Aquí no hay clichés que valgan. Todo el mundo sabe artes marciales. Hasta las chicas le pegan también. Total, que cuando gana la pelea, aparecen los vengadores y se une a ellos. Estoy empezando a ver un patrón. Bueno, ahora llega el judío, que este trabaja honradamente de albañil. ¡Hala! ¡A la mierda! Ese hijo de puta ha recibido su merecido. Joder, pero qué gratuito, ¿no? ¡Ah! ¡Que no está muerto! Eh, ¿me estáis buscando? O sea, te han tirado de un cuarto piso, has caído sobre un coche y te levantas tan normal, ¿eh? No estás ni magullado ni nada. A ti te pagan a destajo, nosotros cobramos por horas, tenemos un chollo y tú lo vas a estropear. Sí, vamos, lo típico, tienes un compañero que trabaja más que tú y lo tiras por la ventana. En fin, pues obviamente se lían a palos. Ahora, contra albañiles. Y cuando la pelea acaba, ¿qué creéis que pasa? Exacto, aparecen los vengadores y se une a ellos. Ya vamos con el último. Este es timador profesional. Pero claro, ha ido a timar a la mismísima mafia. Y eso no se puede consentir, así que reúnen unos matones para calentarle el lomo. ¡Fuego, amigo! El fuego, amigo, es bastante común en la peli, que lo sepáis. Bueno, y cuando acaba, pues sorprendentemente se reúne con todos los vengadores. Pues ya los tenemos a todos y solo llevamos media hora de película. Tras mostrarnos sus habilidades con armas ninja, porque llevar un arma de fuego era demasiado obvio, ¿verdad? Bueno, el plan es ir a un rancho para interrogar a un Notas y así conseguir información. ¿Y cómo creéis que se interroga en esta película? Exacto, peleándose contra un montón de gente. En esta ocasión hay que sacudir a unos Cowboys. Otra vez lo mismo. Mientras todos se pegan, pues estos dos que estaban regando la margarita, ¿eh? Hacen lo más inteligente en 40 minutos de película. ¡Usar armas de fuego! ¡Por fin! Pero pasa lo siguiente. ¡Fuego, amigo! ¡Y a la mierda! Bueno, pues obviamente los ganan a todos e interrogan a la chica. Bueno, la moza les da dos pistas diferentes. La siderurgia y el depósito de camiones. Así que nuestros amigos deciden separarse en dos grupos para investigar estas pistas. Y todos sabemos cómo van a investigarlo, ¿verdad? El primer grupo va a la siderurgia y ahora se enfrentarán contra trabajadores del metal. Es que no me jodas, tío. La película es un puñetero beaten up. Esto parece el Street of Night en carne y hueso. Y sobre todo la música. ¡Es que no puedo con la música! ¿No os recuerda en serio a películas de esas que se veían los viernes por la noche? Bueno, total, que interrogan al pollo este. Y les da un par de nombres más. Pero aparece un misterioso francotirador ninja que les apunta. ¡Hala! A tomar por culo Triple H. Mientras tanto, el otro grupo va a pelear contra camioneros. ¿Eh? Poco a poco nos vamos quedando sin gremios contra los que pegarnos. Pone esa cara otra vez, por favor. ¡No! Bueno, total, que mientras interrogan al tipo este, aparece de nuevo el francotirador ninja y a la mierda al judío. A partir de aquí, la película del beaten up entra en bucle. Hasta ahora había sido muy variada y ahora repite el mismo patrón. Nos peleamos con unos chatarreros. Aparece el francotirador ninja y ¡hala! Muerto el proxeneta. Ahora nos pegamos con ¡VENDEDORES DE COCHES! Y ¡hala! Muerto el japonés. Volvemos a pegarnos con los cowboys. Y ¡hala! Muerto el timador. El francotirador ninja los mata de uno en uno, ¿vale? Se lo toma con calma. Pero esta vez es diferente, ya que Afro Samurai puede ver al francotirador ninja haciendo rappel. Así como esa horrible banda del VHS de mierda. Así que se dispone a perseguirle. Entonces llegamos a una épica batalla a muerte. ¡Joder! El ninja es duro. ¿Cómo se mueve el jodido? ¡Hala! ¡A la porra Afro Samurai! Ah, pobrecito, va a morir. ¡Anda! Pues no lo mata. Lo deja vivo porque sí. Porque es su cultura ninja y ¡hay que respetarla! Pero bueno, llega la pantalla, la batalla final, perdón, porque el Capitán Kirk de Aliexpress está dando una fiesta en la piscina. Así que Afro Samurai va para allá y lo que pasa te sorprenderá. Pues eso, que se da de hostias con gambiteros en bañador. Sí, 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 muy bien. Los vaqueros van perfectos para una fiesta en la piscina. Más tortas, la chica se muere sola. Bah, lo de siempre. Me hace gracia esta pareja de ancianos ahí al fondo. ¡Cuidado, cariño, que te retratan con la cámara! Yo creo que son los padres del director, en plan... Vale, hijo, puedes grabar tus mierdas en la piscina. Pero yo me quedo para controlar lo que hacéis, ¿eh? Que no nos rompan nada tus amigos. ¡Jo, papá! ¡Ni jo, ni ja! Me quedo y punto. Total, que cuando el Capitán Kirk está a punto de confesar... Pues recurrimos de nuevo al fuego, amigo. ¿Eh? Y a la porra. ¡Hala! A mí me gustaba más Spock. Bueno, pues Afro Samurai vuelve con el de la silla de ruedas. Han muerto todos, nuestras investigaciones no han valido para nada, tal y cual, no te preocupes, has hecho lo que has podido, bla, bla, bla. Pero amigos, ahora llega el giro definitivo, porque la película tiene sorpresa final. Aparece de repente el francotirador ninja, y ahora sí que sí, por tercera vez, comienza la batalla final. Cuando todo parece perdido, ¡oh! Aparece el timador que seguía vivo. ¿Por qué fue el único con cabeza de ponerse un chaleco? ¡Pero no te lo quites, alma de cántaro! ¡Hala, por idiota! Bueno, la pelea sigue y por fin le vemos la cara al ninja. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Hola? ¿Es el de la silla de ruedas? ¿Por qué yo...? ¡Esto es el por qué! ¡Hacía que me sentiese como un idiota! Sí, contrate a Dash para matarla. Y como coartada, le dije que me pegase un tiro. Lo siguiente consistía en reunir al comando. Sabía que sería fácil. Yo casi muero en acción de guerra. Y así quise veros morir a vosotros. ¡Ah! Entiendo. Recapitulemos. El pollo quiere vengarse de sus compañeros de Vietnam porque perdió las piernas por una mina. Aunque luego puede hacer rapel y pelear con normalidad. Entonces para vengarse contrata a unos matones para que le disparen, violen y asesinen a su esposa delante de él. Ya que como la policía son unos inútiles y no iban a descubrirlo, de esta manera iba a poder reunir a sus amigos, a los vengadores, para que le ayudaran. Y de esa manera poder ir matándolos uno a uno. Entiendo. Un plan sin fisuras. ¡Pero qué puta mierda de plan es ese! O sea, ¿sabes dónde están? Puedes dispararle de uno en uno cuando quieras. Para eso tienes el rifle. ¿Por qué no mataste a Afro Samurai cuando tuviste la oportunidad? ¡Es que no tiene puto sentido! Va, mira, no entiendo nada. Bueno, hala, nos pegamos un poco más y fuera la almendra. La película termina con Afro Samurai cerca del timador. ¡Oh, estás muerto, qué pena, tal y cual! Larry, socio, llévame a un médico antes de que me desangre. ¡Jo, jo, jo! Típico de ti, Joe. Hacerme creer que estás muerto. Me gastas bromas con cuatro puñaladas. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya está, así acaba. ¡Fin! Y ahora aparecen los títulos de crédito mientras sigue sonando en bucle la música de peli para mayores. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Es cosa mía? ¿O es escucharle y me vienen estas películas a la cabeza? Señora, soy el jardinero. ¿Qué puedo hacer con esta manguera? ¿Soy yo o vosotros pensáis lo mismo? En serio, hacedmelo saber. Porque el otro día en Twitch, cuando la vimos todos, dio lugar a un montón de situaciones jocosas. ¿Eh? Ah, ¿podemos dar juego a metáforas de esta índole? Soy el pizzero. ¡Ah, ya! Necesitaba algo caliente que echar de la boca. Ya, ya, perdón. Así que si queréis momentos como este, acordaos de seguirnos en Twitch porque de vez en cuando ponemos pelis de estas. No me gustaría despedirme sin que pusierais en comentarios alguna frase de esta calaña. A ver si entre todos podemos hacer un diccionario, por así decirlo, de frases épicas de este tipo de películas. De estas películas que solo se veían si las veías a través de un peine, ¿eh? Los más jóvenes no entenderéis esto. Tranquilos, es normal. No sabéis la suerte que tenéis. Bueno, pues aquí me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. Esperemos que mi voz esté mejor para el siguiente. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dándoos un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!